Pues yo soy de los que piensa como Tom Brady, quizá no los tiempos que maneja Brady, porque él habla de 2028, del flag fútbol, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, bueno, yo creo que esto va a ir mucho más lento, pero está pasando, es una realidad, desde que empezó a salir y que ayudó muchísimo el cine en toda la historia de las concusiones, de las conmociones cerebrales de los jugadores y los problemas que eso les provocaba, incluso llegando a la muerte, yo creo que el contacto cada día se ha intentado que sea menos, más suave, menos espectaculares esos golpes que quizá veíamos 10 años atrás, comparándolo con lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Y cómo han cambiado los materiales, los cascos, las protecciones de los jugadores, cómo se protege a los quarterbacks para que no reciban los impactos que recibían antaño. Yo creo que Tom Brady tiene razón, que el flag fútbol, que es fútbol americano, pero con un contacto muy suave, ¿no?, a intentar atrapar ese pañuelo para que la gente que no nos ve habitualmente sepa de qué va este deporte, bueno, pues yo creo que probablemente sea el futuro, ¿no? Ya a los padres les cuesta más hoy en día dejar a sus hijos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, que jueguen a fútbol americano con contacto, hablo de niños, hablo de niños de 6, 7, 8, 10, 15 años, todo eso también está encontrando cierta resistencia por parte de la sociedad, y por eso creo que Tom Brady tiene razón y por eso creo que el futuro del fútbol americano quizá termine pasando por el flag fútbol, pero también creo que eso nos quedan unos cuantos, coma, muchos, punto, años para que eso sea así. Insisto, yo creo que por una vez en la vida estoy de acuerdo con Tom Brady, pero no estamos de acuerdo en los tiempos.